El próximo 18 de mayo la empresa Solución Colombia realizará un seminario en el auditorio de Confasesar con el objetivo de capacitar a las personas que deseen conseguir una oportunidad laboral. Solución Colombia es una empresa que presentó unos argumentos en el Congreso de la República y logró demostrar que más de 2 millones de establecimientos comerciales están realizando pagos costosos en el cumplimiento de algunos requisitos de ley. Solución Colombia es una empresa que nace en el departamento del Cesar y llega a Valledupar y su área metropolitana para brindarle oportunidades de trabajo a todos aquellos estudiantes de Derecho, de Contaduría, técnicos y tecnólogos profesionales en cualquier área administrativa y comercial. Y hoy nos damos a la tarea de iniciar este proceso en Confasesar este próximo 18 de mayo a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Todas estas personas que estén interesadas en hacer parte de esta empresa, en hacer parte de esta excelente oportunidad, pueden transportarse, pueden visitarnos en nuestras oficinas en la carrera 11A, número 1582, oficina 101, barrio Loperena. Allí también nos pueden escribir al WhatsApp número 321-543-9712. Este seminario, que es a su vez una capacitación en gran formato, es para aquellas personas que deseen trabajar con nosotros, que quieran capacitarse y conocer cuáles son los requisitos que deben cumplir los establecimientos comerciales en todo el país. Y allí fue donde nosotros identificamos que millones de establecimientos están realizando estos pagos costosos en el cumplimiento de estos requisitos de ley. Entonces, este seminario va dirigido para todos aquellos emprendedores, para todas aquellas personas que están estudiando Derecho en primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto semestre, o igualmente contadores y cualquiera de nuestros estudiantes del SENA que están capacitándose en recursos humanos, en contabilidad y en las diferentes carreras, que necesitamos capacitarlos a ellos para que ellos sean esos asesores comerciales que necesitamos tener de aliados en nuestra empresa para llevar esta información a esos dos millones de establecimientos comerciales que tenemos en todas las ciudades capitales del país. Esto, Juliet, quiero decirte que fue una gran hazaña que logramos después de recorrer todo el país, identificamos que se estaba realizando una afectación económica millonaria a todos los hoteles, restaurantes, discotecas, centros de eventos, alcaldías, gobernaciones, sobre todo aquellos empresarios que realizan conciertos de alto y pequeños formatos en el cumplimiento de algunos requisitos de ley. Entonces, Solución Colombia llega para entregarle oportunidades de trabajo a todos estos muchachos aquí en Valledupar y su área metropolitana. Igualmente, hemos venido haciendo unos recorridos en los 25 municipios del Departamento del Cesar y hoy, Solución Colombia, quiero que sea esa empresa que los vallenatos acojan como una gran oportunidad para que todos estos jóvenes que hoy se están capacitando tengan aquí una oportunidad de trabajo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.